Hola carnal, quisiera saber si estas libre, quisiera contar con alguien A la TV, a para mi pen, y charlamos un rato, mientras nos ponemos a tomar Ya no, son buenos mis días, todo oscuro, ya no siento la alegría Se me acaban ya mis días, como mi María Ya no, son buenos mis días, todo oscuro, ya no siento la alegría Estuviera padre, si me hubiera criado mi padre, pero fue un cobarde, se lo cuento compadre Lo que me deshace, ya mi corazón no late como antes, que decidió marcharse de nosotros Alejarse, olvidarse, ahora que ya estamos bien, requiere acercarse Ya necesitaba sacarme este dolor, más padre fue el tío, en eso que el lugar se lo ganó No siento rencor, pero tampoco amor, el cariño no regresa por cada año que pasó Antes preguntaba que fue de papá, cuando él vendrá, porque por casa no lo veo caminar Cuando regresará, que pasó mamá, fueron tantas las preguntas sin contestar Hasta que entendí que él decidió en otro bote irse a navegar Ya no, son buenos mis días, todo oscuro, ya no siento la alegría Ya no, son buenos mis días, todo oscuro, ya no siento la alegría Diecinueve de cero tres, la fecha que en la escuela no mi padre la pasé Pero nada puedo hacer, así me tocó crecer, ya diez años sin saber de él Ya diez años que lo superé, ya diez años que no lo necesité, no lo ocupé Tuve que aprender por mi cuenta, tuve que ganar y perder por mi cuenta Tuve que caer y levantarme por mi cuenta Le doy gracias a Dios, que nunca me dejó, por haberme dado la madre que me dio Por ella estoy donde estoy, mi más gran inspiración, cabrón Le doy gracias a Dios, que nunca me dejó, por haberme dado la madre que me dio Por ella estoy donde estoy, mi más gran inspiración, cabrón Mi más gran inspiración, cabrón Mi más gran inspiración, cabrón Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, no, no Todo oscuro, ya no siento la alegría Se me acaban ya mis días, como mi María Yo soy Floyd, carnal Y el cine es el de tres Ah